Bloqueo de campeones por fin entre Baldi Sports vs Infinity, partido a duelo de muerte, interesantísimo. Apenas fue a cerrar el día, imagínate. Exactamente, porque Safer quiere llevarse ese título del Mata Invictus. El Mata Invictus, precisamente tú lo mencionabas en la previa de lo que hablaba Safer. Y bueno, recapitularemos un poco también de cómo vienen los dos equipos. Baldi Sports que no tuvo un arranque deseado, por así decirlo. Y un Infinity que sí llega muy fuerte siendo el único líder en este momento dentro de la tabla. Sobre todo también porque Lotto perdió hoy. Sí, viene a sacar de un punto de oro precisamente contra Lotto Vault. Y en el caso de Infinity, pues bueno, viene Invictus 2-0 tranquilamente a su casa. Pero sufrió, sufrió contra Chief, ¿no? El juego temprano, esa es la peculiaridad por parte de Infinity. Por ahora vamos a ver ciertas selecciones que van a perjudicar a Yonicorn. Wiko conoce perfectamente a Yonicorn, Coacho, a Yonicorn sabe sus debilidades. Por lo tanto, también habrá visto sus partidos acá en clausura. Y sabe que hay ciertas selecciones que le van muy bien. Por ejemplo, esta Sejuani lo manejaba perfectamente. Tengo mejores recuerdos de él con esta Sejuani en apertura, curiosamente. También se va este Rise para DARP. Un enfoque muy preciso para los muchachos de Infinity. Porque DARP ha sacado muchas selecciones interesantes. Y de hecho ha sido parte fundamental de quienes ponen el carro en Infinity. Más allá de que el equipo en general es muy sólido. También está Scylla disponible, de hecho, en esta rotación. Que también lo ha manejado DARP. Exactamente, sale también Irelia. Está Rex ahí para Wiko. Y el Rise para DARP. Jarvan está abierto. Precisamente también está la intención de, por qué no, el Tampkins Zona, que lo hemos visto. Por lo menos le quitaban dos picks importantes. Bueno, tres de los picks importantes. Y Tristana está abierta. Seifer es muy bueno con la Tristana. De hecho, es muy temido. Siempre le bloquean Tristana. Y aquí la tina abierta. Exactamente. Vamos a ver por qué sale una Karma. Y puede ser Karma Mead perfectamente. Lo hablábamos incluso también. O la famosa Karma Top. O la famosa Karma Top. Pero, no sé, juzgo con este tipo de campeones. No sé, telita, como dicen los españoles. Sí, telita. Telita es lo que hay por cortar. Vamos a ver con qué va a responder el equipo de Infinity. Más adelante, al momento que avance, veremos cómo van a empezar a caer los picks. En dónde se empezaron a acomodar. Por ahora es una deliz que es claro que va a caer en manos de Wiko. Y es que esta deliz, bueno, para mí es una selección que no me gusta en lo absoluto. Creo que incluso en leque perdió esta deliz. No le ha ido tampoco muy bien. Uy, junto con Camil, puede ser Camil Top, que se vio al inicio. También puede ser Camil Central. Sí, perfectamente. Con otro combo de junglo que por lo general es acompañado de ese juan. Y muchos aconsejaban. ¿Quién trajo Camil Central la semana anterior? Recuérdame. Y le hicieron funcionar bastante bien. Oh, ¿por qué me haces esto? No, porque también me olvidé. Pero estoy seguro que la vimos en el carril central y lo hicieron bastante bien. Ah, fue Shilburn, justamente. Sí, fue Shilburn, sí, correcto. Sí, fue Shilburn, justamente. Bolt, por su parte, decide tener a Lucian en sus manos. Puede caer en manos. Puede ser Lucian incluso para el carril central. O la vieja confiable de Unicron, Gragas. Recordemos que Gragas, Unicron es muy conocido por su Gragas. Y de hecho lo maneja muy bien. Se usa muchísimo ahora con Echos Rúnicos. Sí. En el objeto de jungla, AP, de hecho. Exactamente. Lucian puede caer para Weeweiss en el carril central incluso. Teniendo en cuenta que Weeweiss es un jugador que conoce muy bien este pick. Y que no creo que se arriesgue tanto para ir al carril central con algo diferente. Y si seleccionan este Draven, que al parecer sí los van a seleccionar. Eso quiere decir que esta Camille va a estar carril superior si seleccionan a este Draven. Aunque, no, de hecho, bueno, pueden flexiarlos, aún está disponible. Bueno, porque el Draven solo finiquita quién va a hacer esa botlane, ¿no? Sí, el Draven va a caer para Hades, eso es claro. Sin embargo, aquí hay una peculiaridad y es que, bueno, está Gragas al otro lado. Un Gragas que me gusta mucho más que la Liz. Creo que te puede ser mucho más útil el juego tardío que está hacia donde muchos de los equipos apuntan en sus estrategias de juego. La Liz ya condena a tener un juego temprano muy sólido, a ser muy agresivo, a sacar ventajas desde ya. Porque ya en juego tardío, pues, no puedes hacer ningún tipo de iniciativa en teamfight, ¿no? A menos que la plantees para 1-3-1, presión dividida, etcétera, y asfixiar, ahogar al rival. Cosa que con Bolt y con Safer veo complicado. Es una apuesta muy osada y, de hecho, esa Liz me recuerda que él me respondió, muy como respondió en Twitter, un tema con la Liz que yo decía, no me gustó. De hecho, yo comentaba en Twitter que la Liz en Leck incluso perdía, o sea que a nivel general no me parece un buen pick. Él comentaba que precisamente en ciertas situaciones sí se puede dar, o sea, puede ser viable. Puede funcionar. Y que, pues, esta selección claramente es una respuesta para demostrar que puede ser así. Pero recordemos que va, pues, hasta el momento va a 0% de win rate, ¿no? Porque el único que lo ha usado ha sido Yulax. Exactamente. Y, bueno, ahí está Nautilus en este caso. Caerá puede que sea en manos de Whiplash, justamente. Ya estaría la botlane ahí ya bastante bien definida. Y hablemos un poco de los baneos también porque sale Brown y sale Jumi, en este caso, para Infinity. Y al otro lado responde con dos soportes también, Pyke y Thresh, como últimos bloqueos. Sí, le quitan bastante confort a Whiplash, ¿saben qué es...? Pero la Alistar lo dejó abierto, por ejemplo. Sí, la Alistar es otro componente interesante. Sí. En el caso de Gold, sí, va a ser ese Flex. Va a ser ese Flex. Katelyn, en este caso, caerá en manos de Safer, seguramente. Dependiendo de la última selección. O vamos a ver con la última selección. También se ha visto el Lucian... Es decir, que si es Karma, top. Ese es el tema. ¡Uy, la Nico! Bueno. Nico Soporte. Ah, no, Karma Soporte, Nico Top. Nico Top. Lucian Carriz Central, acompañado de... Bueno, Lucian Carriz Central y Katelyn Carlin inferior. Y el Gragas Jungla, sí. Así estaría, ¿no? De momento, o sea, así lo pensaríamos. Es que, realmente, pues, Nico no lo hemos visto tanto como soporte, pero sí más en el carril superior por el momento. Pero, en el momento, yo creo que va a ser esa la intención. ¡Uy! Una vieja especialidad de Darp. Y es que el problema, ahí propone una línea bastante agresiva para que el Talon pueda rotar tanto a top como a bot. Bueno, aquí que se plantea, aquí ya se define prácticamente la botlane muy agresiva. De hecho, con una prioridad del mejor soporte a nivel 1, por lo menos, en parches anteriores o por lo menos eso había leído en Raid, que era este Nautilus, ¿no? Con todo el tema del básico y el aturtimiento, que es muy fuerte, que incluso tiene cierto daño adicional. Una definitiva que funciona bastante bien. Sí, a nivel 6 tiene, o sea, tiene mucho control de masas, el Nautilus es muy molesto, pero con un Draven va a ser una línea agresiva, súper agresiva. Y acompañados, ¿por qué no? De un Talon que pueda rotar, o sea, que tenga presión a favor dentro del carril central y pueda rotar a carril inferior, por ahí se les puede estar yendo la partida a los chicos de Vols. Es que, mira, es una composición mucho más estable, en mi opinión, o sea, es una composición que incluso le viene mejor a la list, porque está forzando prácticamente a este Infinity y a split pushar, ¿sí? A no forzar presión en equipo en la medida de lo posible, por lo menos en Jotarrio, que es donde se pierden las partidas, para que esta list no tenga que estar situada en esto de la plena equipo, porque pues no van a ser mucho más del Rapel, del Cucún, perdón, del Capullo, y más allá de esto, pues se queda completamente useless, ¿no? Entonces creo que con la presión de aquí va a ejercer la Camille, que es la Camille top, entonces va a ser mucho más fácil. Y aparte, la rotación de Talon va a ser evidente, va a ser muy, muy fuerte, y yo creo que eso va a apoyar a que Infinity va a acosentarse más a presionar líneas, a dominar en ese juego más de rotaciones, y no tanto para en equipo, que sí es lo que le va a beneficiar a Bolt, porque fíjate, tiene bastante con qué iniciar, y mucho control, sobre todo con este Gragas, que va a ser fundamental en la jungla. De hecho va a tener mucho Gragas. Pero igual, siento también que se quedan cortos al momento, bueno, tienen que poner a ese Gragas con mucha utilidad, y también hacerlo como de Frontlane, lo que hablábamos incluso en la partida anterior también. O sea, puede funcionar un poco mejor. Ambos no van a usar este tema de la Frontlane, pero sin embargo vamos a repasar el perfil de los equipos. Pero otros son no útiles por lo menos. Bolt en este caso tiene un KDA 3.3, Torretas 38 hasta el momento, y en tiempo promedio 29.35 segundos, 22 objetivos neutrales para Bolt eSports. Y hablamos también de Infinity Colombia, el que es en este momento el líder de la tabla de posiciones, con un 6.3 de KDA, cuidado porque Torretas tiene 54, le saca una ventaja importante, por lo menos en cuanto a perfil al equipo de Bolt. Tiempo promedio de partida 34.55, objetivos 26 para el equipo de Infinity, y que bueno, vamos a ver si logra irse esta noche a dormir con una victoria, o si definitivamente Bolt logra llevarse la victoria, y Bolt que ya también empieza a escalar importantes posiciones dentro de la tabla. Sí, es importante porque estamos en jornada 4, y estamos a solo tres jornadas de por fin definir quién serán los líderes de la fase regular. Vamos ahora con los jugadores a seguir por parte de Infinity eSports, gracias al costo Icatronics, Leftalon cae de 4.8, daño de equipo 25.1%, Cripscore por minuto 8.6, 41 asistencias para ese punto planer, está bastante alto. Campeones más usados, Jace, Gunplank y Ryze. Y el Ryze que tuvo la semana pasada lo hizo bastante bien, haciendo la presión dividida, mucho daño el que imprimía también en el momento del uno contra uno, pero bueno, también gracias al costo Icatronics, venimos con el jugador a seguir por parte del equipo de Bolt, y quién más si no, Seifer, el tirador del equipo de Bolt, haciéndolo excelente, muy muy bien este jugador, incluso también con esta vein que vemos en pantalla. Caeda de 4.7, asesinatos 41, daño por minuto 8.836, y un Cripscore por minuto 9.5. Campeones más usados, Israel, Zaya y Varus, y por supuesto la veinte. 8.836 por minuto, muy muy alto el compañero Seifer, es un pilar fundamental para Bolt. Total. Y vamos a ver cómo puede desempeñarse en esta partida tan importante. Esa contratación de Seifer en Bolt sí se ha notado muchísimo. Sí, muchísimo, es un escalafón muy muy crucial para ellos, y lo que te decía, me parece que tendremos varias cosas que replantearnos en esta partida, sobre todo por lo que comentabas del Nautilus. Yo como frontlink, pues bueno, tal vez sea un juego temprano, aguanta y eso, pero no va a ser un tanque, o sea, no va a ser un frontlink real. Exactamente, no lo va a ser. Creo que su aporte es más de eso, de aturdimientos, control, utilidad. Es más de eso, más que aguante daño, porque ambas composiciones no requieren de eso, ambas composiciones más que todo hacia el daño. Y eso es lo que vamos a ver en esta partida, así que... Oye, el Silas quedó abierto y ninguno de los dos lo picaran. Sí, no lo seleccionaron, recordemos que también para 9.2 hay cambios para el Silas. Ya antes tenía el escudo en una de sus habilidades cuando las ejecutaba. Pero afectará tanto para la selección. Algunos Safer, por ejemplo, comentaban en su Twitter que eso afectaba de manera positiva en el solo queue, pero que hay otros que ya no se ve tanto, por lo menos el competitivo. Charlie, 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 nos vamos ya a la grieta del invocador en esta última partida del día. Y están los dos equipos preparados y listos para un gran banquete de League of Legends que les tenemos preparados, Volley Sports en contra de Infinity Colombia. Exactamente, la parte inferior y de color azul termos a la escuadra de Volley Sports. Jujo con Nico en la jungla de Unicorn G con Gragas en la parte central. WeWiz con Caitlyn en la parte inferior. Safer con Lucian y para finalizar, Brett Bandit con Karma. Los chicos de Infinity que llegan invictos a esta partida con un 6-0 bastante claro. Están compuestos por Lef, Alon en el carril superior con Camille, Weiko en la jungla con Elise, Darb en el carril central, Haid en este caso como tirador con Draven y finalmente Whiplash como soporte desde las profundidades con Nautilus. Exactamente, mi entorno y esto para estos Nautilus. Sí, total. Intentaban sorprender en este caso y fíjate, ¿Es Safer carril central? Sí. Es Safer carril central en este caso dentro de la partida. Decidieron cambiar y estará Lucian ahí, bueno, en ese carril justamente. Y cambiamos porque entonces es WeWiz carril inferior con esta Caitlyn. Bueno, sí tiene sentido. Sí, de hecho estamos diciendo que precisamente este Lucian iba a ir a la carril central para denegar al Talon, pero... Pero yo pensaba que era WeWiz. Darb, sí, Darb es experto con esta selección del Talon. Uy, pero mira, asume mucho daño por lo menos. Está contra Safer, así que va a ser un duelo muy curioso. Asume mucho daño en este caso Talon. ¿Ibas a comentar algo, Charly? Cuéntame. No, simplemente que también Darb en su época fue muy conocido por este Talon. Ok. Ok. Intercambio de daño importante en el carril inferior. Sin embargo, pasamos la acción ahora al carril superior porque también el duelo es bastante interesante. Jujo en contra de Lev, Alon. Y bueno, una Camille que puede ir bastante agresiva, acompañado, ¿por qué no?, de un combo que quiera proponer Wiko. Por el momento le saca el nivel 2, pero no quiere buscar absolutamente nada, Charly. No, atención, ojo, a la ruta de la jungla de esta Elise, que vamos a ver si le quitan esa mala racha de Winred que tiene Elise, por lo menos, en Golden League. Sí. En manos de Wiko, curiosamente, pues está siendo manejada por los más veteranos de la liga, ¿no? Julax, Wiko. Julax no pudo, en dos oportunidades, no pudo sacar un buen resultado con Elise. En un buen resultado me refiero con Victoria. Wiko ahora tiene la oportunidad de demostrar que sí se puede o si la selección de Elise simplemente no va. Y vamos a ver el regreso también de ese tirador de WiiWis al competitivo colombiano. Cuidado, porque está Wiko, el nivel 3 bastante bueno. Y también el control ejercido por parte de Whiplash. Lo aturden, le hace todo el control de masa y contra el bandido, empezando a recibir mucho castigo. Los básicos se lo llevan por delante. Primera sangre para Hate. Esto es lo que toca hacer con la Elise. Recordemos que, por ejemplo, en la partida de Mad Lions hicieron lo mismo en carril superior, pero alguien se murió. Sí. Entonces no fue rentable. Aquí asesinaron perfectamente a unos integrantes de Bolt y se fueron ilesos. Y fue un gank a level 3. Preciso, certero, Wiko, muy interesante. Concieron nivel 3 y va de una vez. Ajá, se guardó hasta el último momento el Kukum, el capullo. Sí, y le gastó también incluso el destello a Breath Bandit. En este caso, la curación también ya no la tiene. Es decir, sacaron un asesinato y quitaron también recursos importantes. Cuidado porque ahora Safer también acompaña a Unicorn G. Se enfrentan a Wiko y a Darp cerca del carril central. Tiene que gastar también el Rappel para poder empezar a hacer algo de daño. Tiene la ignición encima. Wiko se lleva a Safer por delante. Parece que va a intentar escapar ahora el gordito. Que corre, que corre, que corre. No, no corre porque Darp se suma a un asesinato más. 3 a 0 en este caso para Infinity. Buena rotación por parte de Wiko. Muy atento en el carril central. Cuatro minutos y tomemos nota. Así se juega a Annalise. Bueno, ahí está. Creo que Wiko... Estoy llorando. Algo así. Estoy llorando. ¿Tú juegas Annalise? ¿Tú qué rol eres? ¿Qué mineas, mejor dicho? Soporte. ¿Y con quién te gusta jugar? ¿O con quién has jugado últimamente? Bueno, Nautilus, Lux y demás. Te iba a comentar, yo en mi época, cuando jugaba más cosas, más roles, me gustaba mucho Annalise. Ok. Pero, bueno, mi crítica más que todo a que ese pick no ha tenido tanta repercusión en Golden, tal vez porque solo lo hemos visto en manos de Julax. Pero aquí con Wiko, fíjate, minuto 4, sacando mucha rentabilidad. También es que Bolt está jugando un poco desprevenido. O sea, como que no está teniendo en cuenta que va en contra de un Wiko que va a ir por todo con esta list, que va a ganar ese juego temprano. Y un Gragas que claramente necesita empezar a farmer al intento de cierto tiempo para generar daño. Y, bueno, cuidado acá porque Jujo está dando muchísimos problemas a Leftalón. Lo hace retroceder y recordemos que, bueno, un Wiko tiene un daño más y muy importante y que con eso puede denegar tranquilamente a la Camille si se posiciona bien. El dragón de las montañas que llega a la grieta del invocador. Vamos a ver porque seguramente el objetivo lo querrán pelear los dos equipos para no empezar a dar ninguna ventaja, por lo menos en el juego temprano. Por lo menos un dragón que los va a obligar a tener presencia y, ¿por qué no? Quizás a darle un poco más de importancia a ese Carly Inferior. Cuando vemos ahí como Wiko castiga bastante bien a Hate, Wiplash haciéndole frente a la situación. Sin embargo, no es suficiente. Y, bueno, por el momento las cosas se calman, mi querido Charlie, porque no pasa absolutamente nada. No pasa mayores por ahora. El equipo Alcoso Catronics, eso es lo que pasa todos los domingos a través de Instagram, Facebook y Twitter para que se enteren cuáles fueron los jugadores más importantes de la jornada. Y, pues, bueno, pues obviamente no se pierdan ninguno de los contenidos, ¿no? Arroba el WP con. Exactamente, para que nos siga y esté muy atento de los contenidos, Seyfer, cuidado, va a ir por todo Darp. Ahí está el uno contra uno, es bastante bueno. Darp en contra de Seyfer, le saca el nivel seis, se lo lleva por delante y le sacaba ventaja de nivel. Lo castigan al que juega ahora como carrilero central. ¿Qué está pasando? Porque ahora Unicorn G logra llevarse la vida, en este caso de Wiplash, y sale corriendo Elis, también acompañada de Draven, en una muy buena respuesta por parte del equipo de Volt. Buena rotación al carril inferior y Unicorn G llevándose un asesinato, Charlie. Aquí ya empezamos a sufrir, recordemos que Elis es una selección de juego temprano, lee perfectamente esto. Unicorn sabe que se está concentrando un poco más en la parte inferior del mapa, Wiko, y tiene que reaccionar Unicorn sí o sí. Sin embargo, veamos cómo está en el tema de campamentos, en el tema de Pathing, Wiko está siendo muy superior a Unicorn, 34 en contra de 29. Una clara incidencia de esto, si va a ir por este escurrizo, se va a elevar esta Zulfra aún más. Y puede concentrarse incluso en apoyar un poco más a Lefthalón, que no requiere la ayuda porque está presionando a Jujo, pero puede hacerlo. Ahí está, carga hacia adelante, en este caso ese movilizado recibe mucho daño y castigo. Asume el daño bastante mal, en este caso Lefthalón no lograba hacer el aturdimiento en contra de Jujo. Y bueno, sí asumía mucho daño y castigo por parte de este jugador. Si te comes el aturdimiento, te comes todo el combo y te saca la mitad de la vida, un poco temprano. Y no tenía todavía activos los escudos, en este caso Lefthalón. Y ojo a esto, después de esto Lefthalón fue directamente a guardear esa jungla profundamente para Wiko, para saber que está siendo Unicorn. Punto importantísimo, algo que técnicamente casi que Wiko le exige a Lefthalón, que al mismo Lefthalón ya debe saber en su veteranía, para saber que está siendo Unicorn porque sabe que no es un rival que puede subestimar. Y más de eso, pues eso lo demostró en la botlane, donde sacó una ventaja importante en contra de Whiplash. Exactamente, vamos a ver, porque el duelo es interesante también en el carril central. Hablamos que un jugador como Seifer, que bueno, está acostumbrado seguramente a jugar en el carril inferior, en este caso viene al carril central con un pick que conoce bastante bien. ¡Ay, el face check es bastante malo por parte de Seifer! Recibe mucho daño por parte de Wiko, sin embargo no es suficiente. Carga hacia adelante el talón, aparece la Elise y todo el daño. ¡Ay, Darth, te moriste tan bien! Bien, bueno, por lo menos en este caso Seifer logra salvar un poco la papeleta, por así decirlo. Y es que murió, sí, pero también se llevó a dar por delante. Y un error grosero para alguien de la jerarquía de Seifer, ¿no? Ir a este arbusto sin visión, muy, muy grosero, sin embargo lo castiga muy bien Wiko. Quería llegar incluso para poner algo de visión ahí en el arbusto. Sí, exacto, pero bueno, está lo típico, ¿no? No tienes visión, pues, aparte hay una Elise en el juego, entonces te va a castigar con este capullo si es que no te das cuenta de ello. Tiene que ser un poco más precavido de la Elise porque me parece que lo están subestimando y Wiko se nota bastante con su maestría con esta selección. Ya entiendo por qué la defendió tanto en tuyo. Ahí está, por lo menos hasta el momento haciéndolo bastante bien. Se lleva, bueno, aparte participado en cuatro de los cinco asesinatos que tiene Infinity en este momento de la partida. Y ahora fíjate, Charlie, estamos llegando casi al minuto diez, ¿no? Bueno, minuto nueve por ahora. Ese dragón de las montañas ya empieza a hacer el objetivo como a, no sé, ponerle atención, por así decirlo, a querer asegurarlo. Bueno, ay, ¿qué está pasando ahí? Porque ahora Brett Bundy se lleva la vida en ese caso del jugador Hate. Se metían bajo la torreta, tenían buena presión de súbditos y empiezan a sacar placas importantes de ese carril inferior. Caía el tirador, cuidado porque la rotación por parte de Wiko y Darp también es presente. Pero ya salía Unicorn G de una situación complicada. Charlie, se calman las cosas, un asesinato más por el equipo de Volt. Muchos errores por el momento, ¿no? También recordemos la build del MVP todos los jueves por Instagram, Facebook y Twitter. De la batalla, ustedes gracias a domicilios.com, en todas las redes sociales de arroba LVP Colombia. Por si sabes qué comprar, ahí está la build del MVP. Exactamente. Te iba a descomentar, por cierto, en la parte inferior del mapa, el cómodo, pues, Hate está un poco como incómodo, ¿no? O sea, le están dando... Hasta el momento, pues... Ay, Wiko. Ay, Wiko, cuidado. Ahí es en contra de Seifer y haciéndolo bastante bien, tenía que gastar su sacrificio, pero bueno. Ahí está también el destello, intenta sorprenderlo. Es aturdido también por el capullo, bastante bien. Bajo la torreta, Darpa logra el asesinato de Seifer en este caso. Llega el unicornio. Y Wiko ahí sorprendiendo con un destello. El minion. Y ahí está, el daño increíble se salvaba. En este caso lo perseguía Unicorn G, pero no podía responder ante una muy buena iniciación por parte de Infinity, por parte de Wiko que tiene bailando a Charlie acá. Fiesta, fiesta. ¿Te quieres ir a una fiesta con Wiko? Capaprite. A lo mejor. El panzazo de Unicorn al minion. Que esos detallitos en juego temprano cambian una partida. Por lo menos, bueno, en juego temprano que realmente es una ventaja volátil. Cuidado acá, le he tolado mucho daño. Ahí está. Y es en contra de Kuko. Lefalon y Wiko también en contra de este jugador. Cargaba con su destello hacia adelante. Y el último Atom Heshtrek haciendo toda la presión. Y el control en contra de este jugador. Ahí está el barrilazo. En contra de Lefalon que queda un pixel de vida de Unicorn G muy atento. Pero no tiene el daño todavía para poder llevárselo. ¡Charlie! Lo que sí cayó fue un asesinato más para Infinity ahora en el carril superior. Y parece que tuviéramos como cuatro Wiko dentro de la partida, Charlie, fácilmente. Sí, está reaccionando muy bien. Por fin vemos una Elise que está siendo bastante útil para la partida. O sea, recordemos, hace juego temprano, ya en el juego medio va a cambiar la situación, va a cambiar el libreto. Mira la diferencia de creepscore entre Weeweiss y entre Hate. Ya les alcanza 70. 30, perdón, cuidado. Sí. La Caitlyn, bueno, que tendría que ser carril central, no sé qué, pero está en el carril inferior con Weeweiss. Lo que te decía, Hate no lo sentí tan cómodo con esta selección de Draven. Sí. Se nota que no está tan... Vamos a ver una RP, Charlie. ...tán defensado con esto. Vamos a ver la repetición precisamente. Vamos a ver la repetición de lo que ocurrió. Lo que sucedía en la parte inferior del mapa, en donde asesinaban a Hate. Claramente destello junto con esa inspiración que potenciaba la Q de la Karma. Y bueno, Unicorn llegaba un poquito tarde, pero se llevaba al asesinato. Bastante agresivo en este caso el equipo de Bolt para poder llevarse al asesinato de Hate en ese carril inferior. Un Hate que, bueno, no ha podido ser importante con este Draven. Vamos a ver si de pronto más adelante, el momento que escale en las batallas por equipos, con un buen posicionamiento, ahí de pronto ya va a empezar a rendir frutos de esta selección. Cuidado ahí porque ahora le hacen todo el control de Mase en contra de Bland y que lo destruyen. Charlie lo derritieron por completo. Increíble lo que hace Wiko acompañado de Darp. Gastaba su habilidad definitiva en este caso Darp para hacer todo el daño. Y un asesinato más por el equipo de Infinity que empiezan ahora sí a hacer presencia cerca del Dragón de las Montañas. Y el uno contra uno en top también está interesante de ver, ¿no? Cuidado porque parece que él quiere poner el combo encima. No era suficiente Charlie. La persecución no da frutos, se calman las cosas. Y veremos ahora qué va a ocurrir porque creo que Wiko va a sacar a ese Dragón de las Montañas de gratis prácticamente. Exactamente, sí. La Liz puede hacerlo gracias a su transformación en el modo araña. Ya que tiene estos mini arañitas que puede distraer al dragón. Dragón, dragón de las montañas que cae por el equipo de Infinity. Muy atento Wiko a tomar este objetivo neutral. Y fíjate porque viene otro Dragón de las Montañas en pocos minutos, Charlie. Ahí está el barrilazo que no impactaba directamente en contra de Hate para hacerle todo el control. Salía a correr, tenía que gastar su destello también porque, bueno, sabía que le daba todo el chance para que llegara a Unicorn y le hiciera el control de masas. ¿Por qué no? Un asesinato más para Bald en este caso que está siendo castigado por completo. Fíjate todo el daño que puede imprimir. Ahí está la muerte giratoria para Draven llevándose bastante bien la vida de Unicorn G. Y aquí lo puede castigar bastante bien porque también está toda la presión de Whiplash acompañado de Jujo. Waze llega al carril, perdón, llegaba Jujo al carril inferior a intentar ayudarle a Wigwiz y a ayudarle a Bred Bandit. Pero, bueno, se ponen a salvo bajo la torreta, mi querido Charlie. Al minuto 13 las cosas van 3 a 9. Buena ventaja de Dorolay que tiene Infinity en este momento. Y también veo la debilidad en esta partida por lo menos de Infinity, que es la botlane. Pero castiga muy bien esto Infinity con ese sobre extendimiento impecable. Wiko este momento dando clases de cómo se juega una Liz. También es que, bueno, la partida se está prestando para ello. Le va a pasar a lo menos el suyo al carril superior. Y estoy viendo esto muy accesible para Infinity, para la escuadra del Infinito, Seifer. Uy, Seifer que llega también a cubrir la salida al Lefalón. Sin embargo, lo hacía bastante bien esta Kabil. Cuando caía la torreta del carril inferior, creo que se alcanzaban a llevar todas las placas, los chicos de Infinity. Y esto se traduce en qué, Charlie? En que tienen casi 5 mil. Bueno, 5 mil. Exactamente 5K de oro. De ventaja el equipo de Infinity, más un dragón de las montañas. Aquí poco a poco se empieza a cerrar el cerco para Volt. Y me sorprende sobre todo que en cierto momento la partida hace casi como 3 minutos, no había tanta diferencia entre Unicorn y Wiko en cuanto a campamentos. Estaba muy equiparado. Pero hoy, Dark. Bueno, Dark bastante agresivo y es en contra de Wade. Le ponen la ignición encima. Parece que va a ser suficiente para poder llevárselo el destello por parte de Wade. Empieza a quitar. ¡Oh, no! Fue suficiente, mi querido Charlie. Parecía que Wade intentaba llevárselo por delante. ¡Ay, Bret Bandit! ¡Qué falla! Bastante, bastante agresivo. Muy greedy para mi gusto. Llegaba muy bien Lefalón para llevarse ahora el asesinato del soporte. ¿Qué estás haciendo, Bret Bandit? He visto ya dos flash malos en lo que va de la corte. Pudo ser la doble. ¡Oh! Ahí estaba nuevamente Wiko haciendo presencia, peor en el carril superior. Ahí está la definitiva por parte de Unicorn G que va a intentar escapar. Gastaba la piña explosiva en este caso Whiplash para que no pudiera escapar absolutamente nada. De ahí el jugador Unicorn G. Y esta partida la tiene en el bolsillo en este momento Infinity, Charlie. Sí, pensé que ibas a decir y esta partida se perdió. No, la verdad es que ya tienen que apostar. Volta al juego tardío. Siento yo que es la única oportunidad que tienen porque claramente el East no va a tener tanta incidencia en este punto. A lo mejor si aceleran incluso llega a ser igual de útil a minuto 20, 25, a lo mucho. Y es que... Pero aguantar por como está esta situación es muy complicado. Ya Darp está bursteando con este Talon. Va a ser muy complicado. La botlane no se entiende. No sé si lo has notado. Como que caen mucho en tratar de llevarse a esos dinatos. Ahí está el Talon derritiendo nuevamente. Bueno, el Talon justamente en contra ahora de Kuko. Y la fiesta de los destellos se hace presente mi querido Charlie. Darp estaba regresando a base. Pero pues bueno, ahí veíamos cómo sacaba corriendo a Kuko. Y con toda la presión que ejercía también acompañado de Whiplash y acompañado de Wiko, podía hacer perfectamente un sumergimiento bajo torreta, un asesinato más. Lo que sí se llevan es la torreta del carril superior de primer nivel. No, están haciendo un trabajo impecable, Infinity, con el juego temprano. Lo decíamos. Hay que explotar esto lo más posible, lo máximo posible. Y lo hizo. O sea, es que realmente ha sido una presentación 10-10 en este aspecto. Nada más que comentar. Es que el tema del Talon también es brutal. Lo problemático es saber qué puede hacer Bolt. Sí, eso es lo problemático. ¿Qué puede hacer para solventar esto? Yo digo, tienes que aguantar hasta juego tardío. Hasta que llegue a escalar esta misma Caitlyn. A que pueda hacer algo también el mismo Safer con su Lucian, que no tiene su primer ítem tampoco. Y aparte hay un Heraldo que también se vienció acá. Cuidado, Jujo. Muchísimo. Mucho daño. El último alto, pues, es el que llegaba bastante bien. Sin embargo, bueno, ahí estaba la definitiva para darle algo de tiempo. No era suficiente, mi querido Charlie. Y se llevan el asesinato. La vida nuevamente, en este caso, en el carril superior. Y en el carril central también se llevaban a Wigwis. Ay, ay, ay. ¿Cómo duele? No, era el carril inferior. Ahí está el Heraldo de la Grita que lograba asegurar el objetivo. Se llevaba a la torreta de primer tier del carril central. Y ahora empieza la presión de divididas por parte de DARF en el carril inferior. Empieza también toda la presión por parte de Infinity en el carril central. Están divididos en el mapa con un 1-3-1 bastante clásico. Intentarán llevarse, ¿por qué no?, los objetivos y cerrar la partida lo más pronto posible, mi querido Charlie. Lo que te decía, ¿no? En juego medio ya veremos un 1-3-1 para cerrar. Total. Por lo que ya no estarán en posibilidad de buscar esas peleas en equipo. Chao de torreta. A menos de que busquen casadas en solitario, que es lo que le ha dado precisamente Volta Infinity. Ha sido una partida muy curiosa, pero que pasamos adelante. Vamos a reemplazar, sobre todo, la repetición. Que sucedía en la parte inferior, que sucedía con el señor Wigwis. Lo mismo de siempre, ¿no? El soleo ya no puedes andar así tan desprevenido en la grieta. Tienes que atacar en un talón que va, ¿qué? ¿Va 8-1-7 algo? ¡Ay! ¿Hablabas de talón? Creo que lo invocaste. ¡Oh, my God! Talón nuevamente. Bueno, en este caso, Darwin llevándose la vida. En este caso, de Waze. Y también, fíjate que ya tienen el segundo dragón de las montañas. Lo hicieron mientras veíamos la repetición. Así que, ahora los objetivos, tanto de las torretes como los objetivos neutrales, digamos, hablamos de un varón y de los otros dragones, van a ser derretidos por completo por un Infinity que, bueno, si bien esa botlane no estaba tan segura, por así decirlo, incluso hablamos de un hate que no se siente tan cómodo o no se siente tan cómodo, la importancia estaba en otras líneas. Y, a pesar de la ventaja que tienen, ¿de qué carrito está teniendo hate acá? En clausura, en general, creo que no ha tenido un papel tan... Pero no lo ha hecho mal del todo. No, no, no. O sea, pues ha hecho su trabajo, ¿no? Pero en línea, pues fue bastante emboscable, por así decirlo. Fue una presa muy, muy fácil para Volt. Un juego temprano, lo poco que pudo hacer. Pero sí es cierto que no es el mismo hate impresionante que vemos en la apertura. Sí, total. Totalmente de acuerdo, mi querido Charlie. Ahí están los chicos de Infinity haciendo la partida bastante cómoda para ellos. Bastante tranquilos, siento que están. Están, bueno, posicionándose muy bien. No han caído en ningún momento en el desespero de querer cerrar la partida rápido y por eso, bueno, digamos que regalar, por así decirlo, asesinatos al equipo de Volt. Y Volt, por su parte, que intenta recuperarse, pero no tiene un camino claro, ¿no, Charlie? O sea, hasta el momento como que no ven cuál es ese camino claro para poder recuperar una partida que está ya casi que perdida. Cuando haces este split push, este tipo de split push, es muy difícil contestarlo. Y aparte más cuando le diste tantos asesinatos al equipo contrario, ¿no? Si algo sale mal, sale dar tranquilamente a denegar a alguien. No hay una frontlane, por cierto. No lo vamos. Por eso no, o sea, al apostar a un juego tardío no puedes hacer errores. Yo creo que incluso si hubiera apostado por un juego tardío, pues hubieran tenido ciertos chances. Pero incluso con un juego tardío la situación no la veo muy difícil. A menos de que tengamos una cadena consecutiva de muchos errores para que vuelva a salir la partida a Volt. Pero yo creo, ¿sabes cuál es el factor principal que le está pesando mucho a Volt? Para mí. ¿Cuál? El hecho de que hay unos cambios dentro del equipo, ¿no? Que Safer está en el centro central. Sí, eso siento que también pesa. Pienso bastante. Pero bueno, ahí está. Llega Logitech y Mick Check los viernes por Instagram, Facebook y Twitter para que ustedes no se pierdan qué es lo que dicen los jugadores en cada una de las jugadas importantes de la Golden League. Ahí está el sacrificio por parte de Safer. Sin embargo, el control de masa es bastante bueno. Le hacen mucho daño. Heide intentaba correr, el Rappel le salva la vida. Ultimátum es acompañado también de Darp, que es un dominador. Se lleva un asiento doble, puede ser triple. Cuidado ahí, cuidado ahí, cuidado ahí, ¿por qué no? Es Heide el que se llevaba a Lucia por delante. Intentaba escapar y Unicorn G bastante bien con la piña explosiva. Pero esta batalla por equipos le va a dar seguramente la confianza a Infinity para cerrar la partida. Se acaba la racha, Charly. Exactamente. Se acaba la racha. ¿Qué pasó? Y al parecer, bueno, se lo llevó a Uiwis. Creo que no fue con la definitiva porque tenía un cooldown muy alto, aunque... Pero ya había muerto. Sí, ya había muerto, pero el varo. Oh, my God. Fue el varón Nacho. Cuidado ahí ahora porque tiene que escapar Darp. Gasta el destello bastante agresivo. Juzgo que intentaba también hacerle control de masas, pero no lo lograba. No lograba. Y Darp se salva. Se queda a nada, ¿no? Me parece que es la típica en donde Uiwis a lo mejor le dio un básico o algo por el estilo, rozó una trampa. Ah, sí, rozó una trampa dentro de la posada del varón y el varón lo ven y quitó. Uy, qué manera más. Pues... Dar una kill así. Sí, claro. Y además, es que le quitaron el bounty también que tenía encima. Entonces... O sea, imagínate lo de malas que tienes que estar para pisar una trampa en la posada y te manda el varón. Puede pasar. Y le das el asesinato a Uiwis. Puede pasar perfectamente. Ahí está nuevamente haciendo algo de presencia dentro, bueno, cerca mejor de ese varón Nashor cuando ya hace dos minutos que nació. Intentan cazar al lefalón. Parece que lo van a lograr. Cuidado porque tiene que escapar. No, no lo van a lograr. No alcanza la velocidad todavía para poder alcanzar a un lefalón que en cualquier momento puede saltar y ya. Esto los deja fuera de rango, por así decirlo. Vamos a ver porque ahora empiezan a rotar cerca de ese varón Nashor y lefalón haciendo la presión dividida a la que nos tiene acostumbrados también. Exactamente. Y lo comentaba incluso en la fase de selección de campeones, ¿no? Que vamos a ver esta split push porque ya la elisa en cierto punto no va a ser tan beneficiosa. Está bastante, el frente está muy, muy bien. Dos dragones de las montañas que parece que le dan todo el tiempo también para que puedan cerrar muy bien la toma del objetivo. Hablo del varón Nashor al minuto 22. Cae el objetivo muy bien para el equipo de Infinity que quiere ahora empezar a cerrar la partida y empiezan a cazar, ¿no? La cacería se activa en el carril inferior, se lleva en la vida de Lef Alon que estaba muy adelante para mi gusto. Siento que se sobreextendió un poco teniendo en cuenta que tenía como llegar a la torreta y poder salvarse. Sí, creo que incluso era innecesario que se hubiera tan al frente por lo que ya el mismo Volt no reaccionó para ir a este varón. Sin embargo, es cierto que jaló la marca para que no fueran a investigar qué sucedía en el varón. Fue una reacción muy inteligente por Teguico, fue un dominio absoluto. Y va a ser tres dragones de las montañas. Nos asusta ya la definitiva de dar porque sabes que va a morir alguien. No, total. O así no se nos acostumbró en esta partida. Era el doble, era el doble. Iba a ser ahí precisamente el señor Cucoo. Era el doble de Cucoo, pero todo el daño que le hizo, de todas maneras, fue más para el doble. Lo que te iba a comentar era que ahora el plan de Volt tiene que ser, bueno, muchachos, aguantemos. No hay nada más que hacer, hay que aguantar, hay que sobrevivir lo más que podamos. Le serviría a Volt en ese momento que se le fuera la luz a Wiko o algo así. Oye, ¿qué tal este cantor? La mentira. Están esos pensamientos. Tres dragones de las montañas que, bueno, ahora sí, al momento de la toma de objetivos como las torretas o los inhibidores, van a ser derretidos por completo, teniendo en cuenta también que, bueno, tienen los básicos de hate que ahora sí ya escalo este Draven. Sí, a pesar de esa fase de líneas que fue un poco tormentosa en juego temprano, le fue muy bien, le estaba muy bien, estaba bastante enfrente. Ya tiene esa danza de la muerte, tiene un fundamental también, un filo del infinito. Está muy al frente, incluso sobrepasó ya a Wiwis, que antes era al revés. Ahora es, precisamente, se voltea la torta y es para el señor hate con este Draven. Un eliz que, por cierto, pues me ha gustado bastante. Un eliz que sí ha sido útil en juego temprano y que está demostrando que sí se puede llevar al competitivo y que puede tener muy buenos resultados. Ahí está, comienza ahora el asedio cerca del carril central. Charly, cuidado porque empiezan a impactar directamente la torreta. Sin embargo, no es suficiente, le dan es algo de tiempo para que también le falo nuevamente. Llegue con la presión de súbditos al carril superior. Cuando vemos cómo Seifer también intenta defender con todo lo que tiene esa última torreta que queda en ese carril. Vamos a ver qué va a ocurrir, mi querido Charly, porque hasta el momento Infinity no le ha logrado sacar una rentabilidad buena a ese balón Nashor que aseguraron hace pocos minutos. Ahí está el uno contra uno. Pero ya, se calman las cosas, Charly. Y vamos, tiene que sacar la rentabilidad del Nashor, ¿no? Sí. Tiene que sacar por lo menos la torreta. De 100 a 0 se lo lleva a Darve en el carril inferior. Y venía Brett Bandit, pero vio el daño y dijo, yo mejor como que me regreso. Yo como que no le peleo. Sobre todo porque le saca niveles, ¿no? Por encima, 5 para ser exactos. Sí, yo como que mejor no me voy por ahí. Yo como que no. Yo por ahí no paso. Sí. Ajá. Mejor no. El daño increíble que imprime, en este caso, Darve derrite por completo a sus rivales. Ahí está justamente la runa de demolición que se hacía presente, sin embargo, no alcanzaba a cargar, bueno, a tener todas las cargas para poder ser importante. Una torreta que queda muy tocada, eso sí, en el carril central, Charly, y que esto poco a poco empieza a ahogar las ilusiones del equipo de Bond. Sí, comentamos que era el 1-1 clásico. Eso sí, hay que aguantar muchísimo, hay que llegar a un juego muy tardío para que la balanza se equilibre y pues la ventaja que tenía Infinity en juego temprano pues no significa nada. Pero por cómo están las cosas y por cómo está rotando y por cómo se está andando la partida, lo veo bastante complicado. Creo que van a esperar incluso a otra unificación neutral exactamente, o incluso otra presión para llevarse ya esas torretas de inhibidores, que va a ser muy difícil, es que realmente no tiene cómo defender esto Bolt. Más allá de aturdimiento de Jujo, más allá de una incisión muy buena de Unicorn, lo veo muy complicado, se están concentrando en versiones de Left Dallon, Left Dallon que puede salir prácticamente con un gancho y ya. Lo mismo en la parte inferior, con un Dallon que tiene esta habilidad de saltar los muros, por lo tanto es muy difícil el chasearlo. Es una partida complicada que no le hace, no tiene herramientas efectivas Bolt para poder llevarse a estos integrantes, a estas selecciones que planteó Infinity y más bien es un muy buen draft por parte de Infinity. ¿Sientes que Sides hizo falta dentro de la partida? ¿Cómo lo ves? Si eso condiciona las selecciones que pudieron tener para enfrentarse en contra de este Talon, a lo mejor sí. También es cierto que no les habrá gustado el rendimiento que ha tenido hasta el momento Sides en el Granín Central, pero bueno, es que este tipo de decisiones son tan difíciles en el mundo deportivo, ¿no? Bueno, ahí está. O sea, es como un gano todo o lo pierdo todo. Puede que a lo mejor este primer día no, o sea, la idea era otra y no se pudo ejecutar como ellos querían, pero aún tienen un día para reivindicarse, ¿no? Que es mañana precisamente. Sí, mañana justamente estarán jugando estos equipos, bueno, como duelo destacado de esta jornada que hasta el momento del examen lo va pasando con cinco, bueno, con seis y Infinity en este caso, Charly. Sí, y que en caso de tener esto teníamos un 7-0. Sí. Sí, un invicto muy, muy poderoso. Yo tenía a este Infinity muy alto en la tabla, está de primero, está de primero y lo tenía de segundo, pero aquí ya está siendo un rival, claramente, pues, Mad Lions. Lo que se ve no se pregunta, decía Mad Lions. Exactamente. Exactamente. Nuevo dragón, en este caso uno de los cianos que lo va a asegurar el equipo de Infinity, muy, muy rápido, muy fácil, casi que free dragón para este equipo que ya asegura su cuarto dragón en línea. Así que muy interesante lo que propone el equipo de Infinity porque ha tomado los objetivos muy bien, Charly. Y eso, pues, por supuesto, por la gran ventaja que pudo ejercer Wiko desde juego muy temprano. Sí, y ahora tienen que jugar con esto de tratar de llegar a un juego tardío que, de hecho, le está dando el tiempo a Infinity. Están esperando, precisamente, a ese varón. No creo que sea esa oportunidad. Seifer, por el momento, llegando en esa línea, esperando el error del Eftalon. Ay, 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 no cargues hacia adelante, Lephalon, que no tienes información de dónde están tus rivales. Seifer, se lleva la vida del Eftalon, pero mira dónde termina el asunto. Ojo, ojito, porque con estos errores puede remontar lentamente Bolt. ¿Pero es Nacho? Sí, es Nacho, claramente, pero no pueden hacer, pueden hacer un 1-4, bueno, un 1-3, más bien. Sí. Un 1-3 al no estar Lephalon. Va a ser más complicado. Total. Porque la idea era tener un 1-3-1. Cambiar una, o sea, siento que Lephalon, bueno, hizo la iniciación ahí, sobre todo para darle tiempo a sus compañeros para poder asegurar el varón Nacho. Un error. Y no contaba con que estuviera Seifer y Bret Bandit muy cerca. Sí, claramente, no tenía visión de esto, fue un error de él. Pero yo, lo que me refiero por parte de Bolt, ya hablando de algo positivo, por lo menos en esta situación, es que este tipo de errores pueden darle poco a poco. Sí, ya tiene al menos una torreta. Bueno, sí, por lo menos. O sea, si nos ponemos, también hay que ponerse en la situación del que va atrás, ¿no? Sí, tiene que mirar cómo remontar. Vernos solamente con el que está adelante. Y es no caer en pánico, quizás, Charlie, aguantar y esperar a que la bendición del varón se vaya, poder defender las torretas bastante bien, incluso un poco más atrás. Y no hacer una iniciación que quizás los deje con inferioridad numérica y pueda definitivamente Infinity cerrar la partida. Sí, es un factor importante que, como te decía, depende mucho de los errores. Errores que sabe que Bolt no puede cometer. Y al jugar con esta presión, pues, espero que antes se reduce lo mismo de siempre, ¿no? El que cometa el error va a ganar. En este caso, incluso puede permitirse un error Infinity, no va a marcar mucha diferencia. Eso sí, tiene que rascar esas torretas de los inhibidores ya mismo. Empieza ahora el asedio y es en dos de las tres líneas, porque por el momento el EFALON está llegando hasta ahora a empujar esa presión en el carril inferior. Uno tras uno, bastante claro, que ahora empieza a convertirse, bueno, empieza a trasladarse o mejor, a traducirse en presión en todas las líneas. Y esto que se puede cerrar o se puede acabar aquí, Charlie, a favor de Infinity, lo que tú decías, tendríamos un 7-0 bastante claro. Y mira. Y mira, ahí empieza la rotación, empiezan a golpear directamente esa torreta. Es derretida por completo, teniendo en cuenta que tienen el daño de tres dragones de montañas. Increíble lo que hace Infinity hasta este momento. Se lleva la torreta también de carril central. El DARP en una muy buena ejecución de este talón. También parece que da clase los jueves acompañado de Wiko. Cuidado, cuidado, DARP, porque también recibe mucho daño y castigo por parte de Unicorn G. Y acompañado de Waze carga hacia adelante, sin miedo, le falón. Ahí está el ultimátum, hashtag Cinebargot activa también el agro de la torreta. Recibe mucho daño y castigo, tiene que escapar de ahí. La habilidad definitiva de un juego es bastante buena. No cae el inhibidor. Y cuidado, porque Infinity aquí puede caer. Asesinato doble para Waze. Uno también para Seifer. En este caso, defiende bastante bien el equipo de Bolt. Y los chicos de Infinity tienen que tocar las trompetas de la retirada. Se viene el throw, pero bueno, a lo mejor el throw no, pero sí el equipo Catronix. Al costo Catronix todos los domingos en Instagram, Twitter y Facebook en arroba LWP Colombia. El equipo Catronix llega esta semana también, ¿no? Al costo Catronix traiéndonos el equipo, el mejor equipo de la semana. Quienes habrán sido o quiénes serán mejor, los sabremos al final de esta misma. Cuando vemos cómo no lograron derribar en ese asedio el inhibidor del carril inferior y salieron muy golpeados. Lo siento que LeFallon se equivoca un poco al tratar de ir tan agresivo debajo de una torreta. Porque activa el agro de la torre y recibió mucho daño. Se desesperaron, sí. Quieren hacer... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! El que no se desespera jamás es Darb. Muy agresivo este jugador, sumando un asesinato más. Y bueno, ya a este talón, qué problema, ¿no? 12-1-2 va este jugador. Sí, ya lo comentábamos. Si te agarran desprevenido una sola persona a Bolt, no. No, ya, y más en juego de partidos, esto va a ser muy, muy difícil. Va a ser... Es como la vida morosa de Pepe Grillo, por ahí está diciendo de él. Sí, como lo comentábamos. De 100 a 0. También quería comentar el tema de que, en lo que sucedió en la parte inferior, ¿no? Que Leptarón se sobreexaltó, no asesinaron a alguien. Y eso, pues, perjudicó a que, como no hicieron ese pick-up, no lo burcearon, pues, le dio el tiempo a Bolt a reposicionarse. Muy clave aquí en este plan de equipo de Unicom, por cierto. Hizo bastante daño. Y ganó mucho tiempo de Mejujo en este plan de equipo. Buena presión, en este caso, por parte de LF, haciendo presión dividida, sin embargo, ahora parece que lo van a querer cazar. Se devuelven, se regresan los jugadores de Bolt, teniendo en cuenta que, bueno, ya el objetivo se perdió. Ahora tiene que defender el carril central Infinity, que empieza a apretar un poco más la cadena que le tiene en el cuello a Bolt durante esta partida, por lo menos. Porque, bueno, ya no lo está dejando casi que respirar, Charlie. La presión es constante en los tres carriles, por lo menos en dos de ellos, en carril central y en el carril inferior. Ahí está la definitiva por parte de Unicorn G. Definitiva, ¿para qué? Para desposicionar, pero igual. O sea, no hubo una... ¡Ay, ay, ay, Weplash! No hubo un follow-up bastante claro. Cuidado, Weplash tiene que escapar de ahí. No tiene destellón tampoco disponible para poder hacerlo. Ahora los chicos de Infinity tienen que correr a través de la jungla porque se quedaron sin su soporte. Y, bueno, ya no pueden pelear absolutamente nada. Lo que sí hicieron bastante bien es llevarse y asegurarle el dividor, Charlie. Fijémonos, aquí ya la jungla, por lo menos la selección de Liz, ya no es tan útil. En el juego tardío, ya tienen que... Por ejemplo, en la última pelea en equipo, antes de esta, en la que sucedía en el carril superior, donde Bolt salía victorioso, ahí el mismo Vico llega por la retaguardia porque sabe que no puede hacer mucho como línea frontal. Entonces, condiciona mucho el posicionamiento. Sabemos que agrupados a Infinity no puede ser tan contundente. Tienen que agarrar los desprevenidos, tienen que agarrar los desagrupados a Bolt. Y Bolt sabe esto, precisamente. Entonces, por eso, su posicionamiento está siendo mucho más quirúrgico para el juego tardío. Tienen que aguantar aún mucho más. Pero, a pesar de eso, el Snowball es algo que incluso puede aguantar esos juegos tan tardíos. ¿Por qué lo digo? Porque son dos dragones de los océanos y tres de las montañas. Sí, total. El sostenimiento que tienen en este momento es bastante amplio. Puedes esperar tranquilamente a un varón para potenciar esto, para estar desgastando lentamente, sin ningún problema, sin afanes. Incluso, más bien, un dragón ancestral. Puede ser. Para que... ¡Uy! ¡Ay! Ahí está nuevamente Darp haciendo mucho daño. Sin embargo, era un tres contra uno. Tres contra dos, en este caso, porque Lefalón... ¡Uy! Ahí estaba la muerte giratoria. Sin embargo, no era suficiente. Lefalón intentaba también hacer el ingreso. Pero, bueno, ahí están los chicos de Bolt saliendo muy bien de una situación incómoda. Y, Darp, qué problema. Sigo insistiendo. ¿Qué problema de este jugador también? Sí, una muerte rodante que trataba de verificar si podía rascar algo en caso de que habría un... ¿Le rascaron? ¿Fue el varón Nash? Sí. Una... Bueno, trató de hacer ahí la predicción, pero no fue posible. Varón importantísimo, porque ya con esto pueden hacer esa presión que tanto anhelan. Ya eso lo es raro. Para que sea más difícil la vuelta. ¿Tercero varón para ellos en esta partida? ¿O segundo? Para que sea mucho más fácil para ellos presionar esa base. Y, aparte, yo creo que incluso sería fortuito esperar a ese dragón ancestral. Ya con eso, o sea... Sí, ya con eso, ya... He visto partidas. Pueden cerrar la U. Y Lefalón nuevamente en una situación incómoda. Recibe mucho daño que ha sido por parte de Seifer, acompañado también de Kuko. Ahí están dos habilidades definitivas que le gastaban al equipo de Bolt. Lefalón nuevamente cae, en este caso, en contra de Seifer, que está jugando como carrilero central en esta partida. Y, bueno, ahí está Charlie. Lefalón poniéndose en mala posición una vez más. Si Lefalón no hubiera muerto, a lo mejor se hubieran hecho un 1-3-1 y hubieran podido cerrar la partida. Pero ahora van a esperar a ese ancestral a lo mejor. Retas un poco el plan también la muerte de Lefalón en el carril. Sí, porque es que el no tener un 1-3-1 es muy complicado. Y ahora estás en un 1-3. Sí, que está, por cierto, el Draven solito. Me pueden casar. Me pueden agarrar. Sí, pero fíjate que ellos no salen mucho más allá de esas torretas de New York, que ya no están. Solo hay sentinelas muy tímidos, ¿no? Por ejemplo, ese Pink. Así que realmente solo le da visión de ese pasillo y la jungla. No hay mucho más allá de esto. Puede ser en la parte inferior, pero por ahora lo único que pueden hacer es buscar un pick-up. El problema es que está también DARP en la zona. Y un DARP ahí que burstea a alguien también puede ser otra oportunidad. Eso sí, ya Lefalón no puede permitirse más de estos asesinatos por sobre extenderse haciendo Spirit Push. Como te decía, creo que van a esperar a ese ancestral. Y con ancestral ya potencian esos dragones de las montañas. Y aquí sería ya muy difícil que perdieran. Sí, ya, ya. O sea, con tres dragones de las montañas, más el buff que te da el dragón ancestral para potenciarlo, ya. O sea, yo creo que eso ya es partida directamente. Si no más, en este momento derriten las torretas. Pero this is Colombia, el cantor. This is Colombia, my friend. Yo he visto situaciones, bueno, por lo menos en LAN, en donde hay partidas donde hay varón y ancestral y se pierden. Throws de los Throws. Sí, los Throws épicos. Bueno, vamos a ver si los chicos de Infinity logran administrar bien la ventaja que tienen hasta el momento. Cuando el inhibidor del carril inferior va a renacer en cualquier momento, ¿no? 0.24 segundos exactamente para que vuelva este objetivo. Y para que los chicos de Vowl puedan defenderse ya sin la presión de los super súbditos, por lo menos. Pero el problema es este, justamente. Y es que el carril central está siendo bastante tocado. La torreta de carril superior también. Están muy tocados. Los inhibidores y las torretas del equipo de Vowl. Los chicos de Infinity que quieren cerrar esto muy rápido con 50 segundos que todavía tienen de bendición del varón. Y, bueno, vamos a ver porque en cualquier momento va a salir el dragón ancestral. Lo querrán tomar los de Infinity o querrán cerrar la partida. Cualquiera de las dos opciones es muy válida, Charly. El Epsalong buscando, jugándole al mago. Sí. Jugando a ver qué puede sacar de eso, qué puede forzar sobre todo. Y el hechicero ni se inmuta. Jalando esa marca exactamente, no le sigue el juego. No caen en la tentación. Está nada de caer ese inhibidor, muchachos. Y está a punto de salir ese dragón ancestral, si mal no estoy. Sí. Seguramente llegará en 10 segundos para ser exacto ese dragón ancestral. Ya empiezan a pinguearlo justamente los chicos de Infinity. También 10 segundos para que termine la bendición del varón. Tercer varón que lograba asegurar el equipo de Infinity, pero bueno, no fue suficiente. ¡Uy! ¡Uy! Dar mucho daño el Kimper y Mía en contra de Waze. Le saca también la habilidad definitiva a Seifer. Cuidado porque ahí está resucitando también gracias al ángel guardián que tiene. Cuidado porque se le puede girar. No. Ya el daño que tiene la Caitlyn es importante. Pero, 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 pero se llevaba en la vida de Seifer también. Muy bien Kate. Aprovechando la muerte giratoria desde incluso el pit del varón se llevaba el asesinato ese. Era lo que tenía que buscar dar, pero... ¡Uy! Cuidado el Epsalong. ¡Uy! Cuidado el Epsalong. ¡Ay no! Tiene que ser su ultimato, Jepsy. Cuidado porque aquí puede ser el throw de los throws. Charlie empieza a correr. Le falón. Y bueno, lograba escapar bastante bien. Ese dragón está siendo justamente administrado por parte de Infinity. Charlie, peluquerías. Charlie, eventos. Sí, eventos, Charlie. Exactamente. Te iba a comentar que ahora ya los, los burceos de DARP ya prácticamente no van a hacer efecto. ¡Uy! Cuidado está, tiene que gastar su habilidad definitiva acompañado también del reloj de Sonjas. Intenta correr, pero es cazado justamente en este caso de Unicorn G por parte del jugador Wiko. Ahí estaba Kate también sumando un asesinato más. Charlie, aquí se puede acabar la partida mi querido amigo. Aquí se puede acabar todo. Y se lleva justamente Kate el asesinato en este caso de Brett Bandit. Empiezan a perseguir a Waze para que no pueda regresar a defender. Pero ahí está también muy atento Seyfer. Ahí estaba también muy atento Wiplash. Todo de ex compañeros, de ex amigos. Sí, los ex amigos, ¿no? Ahí está. Y bueno, llegaba DARP a terminar con el trabajo sucio. Es un trabajo sucio para alguien. Tiene que hacerlo. Seyfer se lleva la vida en este caso de Kate. Pero llegaba Wiko muy atento para poder sumar un asesinato más. En una partida épica por parte del equipo de Infinity. Administrando muy bien la ventaja que tuvieron desde el principio mi querido Charlie. Empiezan a impactar las de Nexo. Va a caer la primera en cualquier momento. Potenciados por esos tres de las montañas. Va a caer la segunda, mi querido Charlie. Se acaba esto. El Nexo es golpeado. Y tenemos victoria para el equipo de Infinity. Punto importantísimo para Infinity. Bolt que no le funciona esta rotación. Bueno, este nuevo planteamiento con Seyfer en el carril central. A pesar de eso, forzaron muchísimo. Hubo ciertos errores de Infinity. El early fue muy aplastante, en mi opinión, para Infinity. Pero Bolt sabía que en late podían remontar. Sí, total. Porque recordemos, en late se puede balancear esta partida. Y se notó ya cuando el mismo Darp trató de hacer un bursteo y no lo logró. Exacto. Lo pagó constantemente. El mismo Weavis ya estaba pegando mucho con su Caitlyn. Tuvo la oportunidad de volver a la partida el mismo Bolt. Pero también por ciertos errores del mismo Infinity. Con esos casadas que hacían eso con Left Alon, sobre todo. Mira, muy agresivo el de Falon cuando no debía hacerlo, al modo de ver. Para mí era más de, estaba expleteando demasiado. Para darle espacio al equipo. Y ganaba todo el focus de los chicos de Bolt. Y por lo tanto, pues, se mal posicionaba. Y al mal posicionarse, pues, efectivamente lo castigaban con la vida. Esto retrasó, pues, ciertas, o sea, la formación 1-3-1 que le venía también a Infinity para poder llegar a esos objetivos. Para llegar incluso a esos inhibidores que eran tan difíciles de llegar para, de obtener más bien, para los muchachos de Infinity. Y que en este caso, supo muy bien cómo administrar esto, Bolt, con las trampas para Jordles, sobre todo. Con su posicionamiento. Sabiendo que si podían cazar incluso a Left Alon o a algunos de los jugadores de Infinity, pues, podían retrasar este fin tan inimitable. Pero lo que sí no les pasó, o sea, lo que ya fue el punto final de eso, fue el dragón ancestral. Total. Lo decíamos. Tres dragones de las montañas potenciados. Y dos de los océanos. Eso es un asustenimiento. Eso es una team fight ganada. Más allá de que los dragones de las montañas, pues, te sirvan para objetivos estructurales. Perdón. Y neutrales también. Eso ya en plan equipo, pues, ya te ponen en una mala posición. Y se mostró acá. El mismo Wickhoffin quitó la plan equipo con Bolt. Pero bueno, vamos a ver la primera jugada destacada, Charlie. Sí, Cantor. Sí, yo, porque aquí hubo mucho que comentar. Y es precisamente que con este varón sacaban, pues, esas torretas de inhibidor que fueron tan difíciles. Ahí fue donde le falló un carga hacia adelante y activó el agro de la torre. Ah, sí, sí, sí. Fue donde se pasó de grid y creo que fue en Left Alon. A ver si es esta. Porque estaba también, mira, estaba también Wickhoffin precisamente en contra del mismo Obrecht Bandit. Estaba también con Wickhoffin. Sí, es esta, mira. Sí, aquí fue. El destello se dice, aquí hay que terminar sí o sí. Era el momento, claramente, pero ganó mucho tiempo. Llegó el agro de la torre. Tenía la definitiva también de Wickhoffin expuesta. Atrás había una teleportación muy importante que, si mal no estoy, debe ser de Jujo, precisamente. Y entraba atrás Wickhoffin, ¿no? De la línea frontal, pues no podía hacer absolutamente nada. Quería negar a Jujo, pero llegó muy bien con esa, esta parálisis. Y aparte, ganaba muchísimo tiempo, ¿no? Que si mal no estoy, debe ser tal vez un son, ya es un cronómetro. Pero, en este caso, le dio muchísimo tiempo para retroceder, para que el mismo Wickhoffin no pudiera hacer nada. El buen panzazo también del mismo Unicorn. Y llegaba con todo porque Seifer ya estaba muy álgido en la partida. Ya tenía muchísimo crítico. También el mismo Katelyn, la misma Katelyn con WeWis. Y en este punto, pues, parecía que iba a ser esa remontada. Sí, parecía que sí. Ese punto de quiebre para Volk para ganar más tiempo. Que sí, ganó más tiempo. Pero, al final de cuentas, creo que, pues, no se les dio lo que necesitaban, que eran más pick-ups, más descuidos por parte de Infinity. Y dos picks interesantes de ver por parte de Darby, de Wiko. El Ease y, bueno, un Talon que lo hizo muy bien. Pesó muchísimo dentro de la partida, por lo menos. Sí, el juego medio. De 100 a 0, los deleteaban. Sí, el juego medio, juego tardío. Perdón, el juego medio, juego temprano. Fue lo mejor de Infinity, en mi opinión. El juego tardío, pues, hubo ciertos errores. Yo creo que fue algo fundamental. Vamos a ver la segunda jugada destacada de esta partida, porque fue bastante larga. A pesar de que era selecciones y que, decíamos, era una composición, sobre todo, basada para juego tan temprano, ¿no? Sí. Para cerrar rápidamente, para cerrar tipo 28, 20 y tanto. Que era donde iba a iniciar el Eftalon. Pero, pues, por un error, precisamente, de que no tenían la consecuencia de este año, que no pueden hacer tanto a plan equipo, pues, no pudo ser aquí. Aquí se centraban, sobre todo, en que ya iba a salir el dragón ancestral, lo que era muy importante. Sin embargo, ah, esta fue la de Darth, donde trató de burstear a Seifer, pero no le dio el daño. De hecho, porque lo auxilió muy bien Wibis. Mira, mira, mira. Trama para Jordals, exacto, dos por si algo. Y adiós. Y la definitiva, por parte de Hade, bastante bien puesta en contra de Darth. De Seifer, perdón. Estaba también en esa zona, el Eftalon, para ver quién podía cazar, pero se encontró todo el equipo. Ganó mucho tiempo ahí, pero Wiko se quedaba con el dragón ancestral. También debía la teamfight. Estaba en una situación de 5 versus 4, técnicamente. A pesar de que, no mentiras, estaba muerto uno de Walsh. No, era 4 versus 4, de hecho. Porque había muerto Lucian. En este caso, llevaba, pues, el objetivo importante, que era el ancestral. Y no contaban, como precisamente, que iban a hacer esa rotación. Unicorn, ya hacía estos campamentos un poco expuestos. Jugo se dejaba atrapar. Nota importante. Ya podía gastar, incluso, pues, lo que quisiera en esta pelín equipo, pero ya era muy difícil. Atrapaban también a Unicorn. Hacía muchísimo daño ya a esta Elise. Elise, ojo. Elise, cuando trata de hacer cazadas, cuando trata de hacer esos 1 versus 1, es muy potente. Porque ya tiene muchos elementos para hacer daño mágico. Es un asesino, como lo comentamos. De hecho, pues sí, es un asesino. Ganaba muchísimo tiempo con su rappel. Y con eso, bueno, Wibis, por cierto, con el quiteo perfecto. Se llevaba a Left Talon. También hacía lo suyo hate. Pero a pesar del desorden, a pesar de eso, fue algo muy bien administrado por parte de Infinity. Sí, Infinity aprovechó, bueno, esas ventajas que tenía. Bueno, teniendo en cuenta que Wico empezó a pasar muy temprano la partida. Y un Darko también, que con este pick potente de Talon, sabiéndolo escalar bastante bien. Y teniendo asesinatos, pues obviamente le daba toda la ventaja para poder deletear por completo a lo que se le atravesara. Así que, felicitaciones al equipo de Infinity, pero también felicitaciones al MVP de la partida. ¿Quién será, Charlie? A ver, uy, muy bien. Sí, bueno, yo... ¿Estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Me gustó también la presentación de Dark, pero sí, Wico estuvo bien. O sea, creo que su presentación de Elise estuvo impecable. Sí, o sea, lo que hizo Wico desde el juego temprano fue lo que determinó que Dark tuviera también esa ventaja en carril central. Completamente de acuerdo. Ahí está el KDA del Gran Wico, 6.5, 6 asesinatos, 2 muertes y 7 asistencias. Qué presentación tan impecable de esta Elise. La comentaba que, bueno, a lo mejor requiere ciertas cosas para que funcione, como esta partida, por ejemplo, que se le dio. Y obviamente, pues también hizo lo suyo para que fuera efectiva, incluso en juego tardío. Que era más de apoyar, de cazar a aquellos que ya estuvieron bajos de vida. Lo típico de un asesino, como comentábamos, es el problema. Pero claramente no esperes de una Elise que el juego tardío inicie o que sea algo más de frontline. Porque no va a ser su rol. Exactamente. Es más de rotar, es más de estar en el grupo de esas tres personas que harán el 1-3-1 y ya, básicamente. Sin embargo, lo que fundamentó esta Elise fue el juego temprano tan absurdo que tuvo, que fue muy bueno, que fue muy potente. Y por ahora, pues la mejor Elise que hemos visto en clausura. Exactamente. Felicitaciones a Infinity entonces, porque llega con un 7-0 después de haber ganado su partida de hoy. Una partida que pensábamos, o por lo menos lo hablábamos, que iba a ser más cerrada a favor de Bolt, por así decirlo. Incluso mi voto también estuvo a favor de Bolt en las predicciones. Pero vimos un Infinity que, bueno, tal como lo mencionábamos con mi compañero, con Charlie. Un Infinity que aprovechó muy bien la ventaja que pudo ejercer, en este caso, Wiko teniendo a Elise en sus manos. Y aprovechó también la capacidad de bursteo que tenía Darp con este talón en el carril central. Así que, ya, eso es historia. Esto se acabó. Se acaba esta partida de Infinity en contra de Bolt. Nos deja un sabor de boca agradable, por lo menos en cuanto a la composición que llevaba Infinity. Y también a la respuesta que tuvo Bolt en su momento cuando intentó defenderse. Sí, ahora recordemos que aún queda la revancha para mañana, porque es un B2 partido precisamente en dos días. Sin embargo, yo creo que vemos que el mismo Bolt es un equipo que al primer día se adapta a lo que presenta el rival. Y en día 2 ya presenta algo mucho más estable, ya conociendo a su rival se adapta mucho mejor. Esa es parte de las cosas positivas que tiene el nuevo formato y que yo creo que va a ser fundamental en equipos como Bolt que aprovechan mucho esto. Por ejemplo, en contra de este Infinity, vamos a ver cómo pueden, incluso, por qué no, ir en contra de este pick de Elise, que fue bastante estable, que fue muy, muy prudente y muy bueno en el juego temprano. Pueden apostar incluso a composiciones de juego tardío, los mismos chicos de Bolt, y forzar un draft para Infinity que vaya a esas intenciones, que es donde mejor les va. Y en este caso, me parece que veremos partidas mucho más reñidas. Lo que te decía, era que Bolt es mucho más efectivo cuando se adapta en el segundo día. De todas esas partidas que ha sacado, ha sido precisamente en ese segundo día. Creo que contra Wild Jaguars no fue precisamente esa ocasión, o sí, creo que fue ya dos. Pero igual fue un 1-1, ¿no? Fue un 1-1 que terminó reivindicándose. Bolt que queda 4-3 en este momento en la tabla de posiciones. Sí, exactamente, y con eso ya estamos equiparando ese top 3, ese top 4, que ya es prácticamente el mismo. Sí, exactamente. Aunque, bueno, sorpresas vimos. De P5, Mad Lions y Bolt. Pero hoy tuvimos sorpresas, de P5 ganándole a Lotto, que estaba también luchando por esa parte superior de la tabla, por así decirlo, querer ser primero también. Sí, de hecho ahora es top 3 en Lotto, 5-2, 5-2, 4-3, sí. Exactamente. En ese aspecto, bueno, ya hablando más en temas generales de la partida, lo que te decía, siento que Bolt se puede adaptar mejor para el día 2, y puede presentar algo muy diferente. Infinity en este caso creo que mostró otra faceta de todo lo que juega, y se está viendo como un equipo muy sólido, un equipo que desde ya de IGO no me sorprendería verlo en la final. De hecho creo que tiene que estar en la final. A mí me gustó mucho ese pick de DARP en el carril central, ¿sabes? Porque es ese tipo de jugador que lo acostumbra a uno a llevar picks con capacidad de bursteo. Lo veíamos incluso en la temporada, bueno, sí, en la temporada de apertura, jugando mucho a Sobe. En esta lo hemos visto con Ryze haciendo un papel importante también. Y bueno, ahora con un Talon que nunca lo habíamos visto dentro de la Golden League, y que lo hizo funcionar a la perfección. Entonces, interesante jugador de ver. Sí, una selección mucho más agresiva. Hace mucho tiempo no vimos esta versión de Talon. Sí. Pero, por cierto, también hemos visto al Zaylas, ¿no? Un Zaylas en él. Sí, también, exacto. Que para mí incluye una función más como de zoneo, como de molestar, como de ser más útil para el equipo con... El robo de la definitiva. Exactamente, con la definitiva. Pero en este caso, el usurpar, perdón. Y con eso, creo que, pues, sí, ha tenido como un performance mucho más, diría yo, discreto. Pero no hemos conocido su faceta asesina, por lo menos en clausura. Porque, pues, si usted sigue a Darp desde hace mucho tiempo, sabrá que también se le da muy bien este tipo de campeones. ¿Será que veremos a Darp con Zed? Bueno, similares en el sentido de que puede bursar y eso puede ser un daño exclusivo. ¿Te imaginas? Que le quité a Zed a Murillo. Puede ser, puede ser. Sin embargo, lo veremos el día de mañana. Exactamente. Vamos a ver qué va a pasar el día de mañana, mi querido Charlie. Porque comenzamos a las 7 de la noche con Wild Jaguars en contra de Kaisen Esports. 8 de la noche, Bolt Esports, la revancha en contra de Infinity Colombia. Tercera partida del día, Mad Lions S-Colombia en contra de Chi. Y para finalizar, Loto Gaming, a las 10 de la noche versus DP5 Macchios. La venganza, la revancha. Murillo salió tilteado y quiere vengarse. Exactamente. Esto tendremos mañana en la jornada número 4, día 2 de competencia. Una gota.